Aquí tenemos el formulario para que puedan ver exactamente cómo podemos sumar o cómo podemos encontrar cada posición. Algo que es importante en las restas y en las sumas para calcular el pináculo es que hacia arriba siempre sumamos y hacia abajo restamos, salvo por las intuiciones que se suman los tres números que están a su alrededor. Es decir, para sacar la posición I, por ejemplo, vemos que sumamos E más F más G. Entonces con este formulario pueden saber cómo calcular cada una de las posiciones, recordando que primero calculamos la línea central y ya después de ahí va todo lo demás. Entonces para que quede muy claro, el cálculo de la parte superior se hace sumando. Importante, muy importante recordar, cuando tenemos un número maestro en la línea central, los maestros se suman hacia arriba como maestros. Es decir, si tenemos un 22, lo sumamos como 22. Si tomamos un 11, lo sumamos como 11 para calcular la parte superior. Y para calcular la parte inferior, restamos. Y los maestros, pues ya en ese momento, ya si estás en la parte inferior, en la parte negativa, no estás vibrando alto, no estás vibrando como maestro, estás vibrando como la base. Entonces hacia abajo se restan como la base, los números maestros. Es decir, si tenemos un 33, restamos como 6. Un 22, restamos como 4. Y un 11, restamos como 2.